El gobierno de Estados Unidos pide al Congreso más tiempo para aportar pruebas sobre la acusación del presidente Trump a su predecesor, Barack Obama, de haber vigilado sus comunicaciones en la Torre Trump. Presionado sobre el asunto, el portavoz de la Casa Blanca suavizaba las acusaciones. El presidente fue muy claro en su tuit al usar las palabras pinchazo telefónico con comillas para referirse de forma amplia a la vigilancia y otras actividades. Ha habido numerosos informes en los últimos dos meses que parecen indicar que se llevaron a cabo diferentes formas de vigilancia durante las elecciones de 2016. Trump no ha vuelto a hablar del supuesto espionaje telefónico desde que lanzó la acusación el pasado 4 de marzo. Entonces atacó a Obama con duros mensajes en Twitter. La ley del país no permite a los presidentes ordenar ningún tipo de vigilancia, sino que se debe hacer una solicitud a un tribunal y proporcionar una justificación al respecto. Gracias. 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 Gracias.